Para un auténtico luchador, Roberto de la Silva, de corazón Hoy caño pueblo que me vio nacer, esas calles polvorientas Fueron fiel testigo de mi tristeza cuando de ti me alejé Hoy a la distancia sueño a mi pago volver, por eso en mi homenaje Te dedico este chamame, sapo calle vigente Para la gente de la costa, mancapa, con mucho cariño Otra huequita más Para el amigo Ricardo Moyano, de corazón Otra huequita más Otra huequita más Este tema va dedicado para todas las barras chamameceras Para que zapateen y se escuche ese fuerte sapo Desde niño yo soñaba hacer lo que fui amando Melodías me brotaban, hoy con amor voy cultivando Alegría vengo a entregar a todas las barras juntas En bailanta que yo anduve, a los cuatro vientos grité Para que todos sepan lo que vales ¡Achalói, mi chanameh! 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 ¡Gracias! 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 Este tema va dedicado para todos los acordeonistas de este hermoso país Aquí te quiero evocar, acordeonista y compañero de amanecidas Por más que te sorprenda el alba, despuntas el sueño de artista Creollo como el apero, no hace falta que te diga lo mucho que te aprecio Raúl Villalba te nombro con melodías de mi acordeón En este chamamé y en reto son los apocal de mi gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!